Hasta el 10 de julio estará abierto el plazo para solicitar las subvenciones de la Junta de Andalucía para la rehabilitación de viviendas, dirigidas a personas mayores de 65 años o personas con discapacidad, movilidad reducida o dependientes que necesiten adaptar su vivienda habitual a sus necesidades. Las subvenciones serán de un 70% del coste total del presupuesto con un máximo de 1.400 euros, pudiéndose incrementar por los gastos de asistencia técnica en 600 euros. Las Concejalías de Festejos y Cultura han convocado el concurso para la elección del cartel de la próxima Feria de Agosto. El plazo de presentación estará abierto hasta el 29 de junio y los trabajos podrán presentarse en formato físico y digital. El premio para el ganador será de 300 euros. De igual modo, y por primera vez, se suma también la Concejalía de Ganadería para la convocatoria del cartel que anunciará la próxima Feria de Ganado, que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de agosto y que contará con un premio único de 300 euros. El Ayuntamiento de Coín ha abierto una nueva convocatoria extraordinaria de empleo para la selección de un mozo o moza de cuadra para la Feria del Ganado. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo día 6 de julio. Los interesados pueden consultar las bases en el tablón de anuncios del Consistorio o en la web municipal.